Oigan, no sé si tuvieron oportunidad de revisar que Miki Reyes Varela y Hans Hatch ganaron en una cosa que sí es para festejar, un torneo Challenger en Varsovia, en Polonia, el día de ayer. En este momento, pues significó que Hans Hatch subiera su ranking a 112 del mundo. Y el caso de Miki Reyes Varela, pues también tuviera un incremento importante. No les alcanza aún para muchos torneos porque Miki Reyes Varela es 119, Hans Hatch les decía 112. Y bueno, gran parte de este incremento notable en el ranking se debe a que John Isner, su amigo, le invitó a jugar dobles o acordaron jugar dobles en Los Cabos y fueron los ganadores de este torneo. Y entonces subió notablemente su ranking del 154 del mundo, ya se logró meter casi al top 100. Y Miki Reyes Varela, que ya ha estado en el top 100, pues empieza a funcionar. Y bueno, ojalá, porque Santiago González no va a durar para toda la vida. Ahora, los dos, ni Hans Hatch ni Miki Reyes Varela son unos chamacos, los dos tienen más de 30 años. Pero bueno, sabemos que en el dobles las carreras duran un poquito más. Pero pues un triunfo en tenis, no hay que cacarearlo, aplaudirlo, porque ahí los señores de la Federación Mexicana de Tenis ni eso promueven, que es algo ciertamente loable para el deporte del tenis en México. Los éxitos son a cuenta gotas en el tenis, Pablo. Y sí, no estaba enterado de este maravilloso resultado, pero como dices, ojalá sea el punto de partida para que estos doblistas mexicanos tengan una carrera interesante. Es un deporte muy distinto el dobles al singles, Pablo. Son hasta reglas distintas, los puntos son muy rápidos. Por eso los tenistas tienen la oportunidad de llegar a una edad, por llamarlo de alguna manera madura, en la parte profesional. Y ojalá, ojalá veamos, no sé, cinco años más, siete años más, ocho años más, a Mickey Reyes Varela y a Hans Hatch, pues compitiendo como debe de ser. Qué curioso. Justo en días pasados, Pablo, se dio la transición en la Federación Mexicana de Golf, con muy buenas cuentas. Se trabajó muy bien. Y en la Federación Mexicana de Tenis ha habido no sé cuántas transiciones. Y ahora que lo mencionas, no le dan a una. No le dan a una. Y realmente es increíble. O sea, hay modelos que se vale copiar, señores. Que se vale obviamente con los derechos de autor, bien escritos por ahí. Pero se vale copiar continuidad, modelos de trabajo, etcétera. Ojalá vean, pregunten cómo le hacen en la Federación Mexicana de Golf para tener éxito, absorban ese conocimiento y póngase a trabajar. Te doy un dato para documentar tu negatividad tenística mexicana. A ver. El día de hoy, nuestro mejor ranqueado en individuales es Gerardo López Villaseñor, 656 del mundo, nuestro mejor tenista profesional. 656 del mundo. Y el que sigue, Juan Alejandro Hernández, 801. ¿Qué es el único que podría funcionar? Tiene 22 años, ya los demás son muy veteranos. ¿Qué decir, señor Veraz, al respecto? No, que es una triste realidad. Que cada que hablamos del tema tenemos que enfrentarla. Y curiosamente se ha dado por ahí que lo hablamos en lunes. Entonces, te metes tú rápidamente a buscar los rankings y así estamos. Y creo que un tema importante a lo que mencionaba Christopher, referente a lo que mencionaba Christopher, es que creo que los modelos se podrían llegar a copiar, pero cuando las intenciones son diferentes, entonces es muy difícil. A lo que me refiero es que siento que quienes han estado en el golf en todos estos años, desde que la Federación dio la vuelta a lo que ocurría y logró unir al golf mexicano, es que detrás de esa oficina de la Federación no solo del presidente me refiero, sino de quienes están a su alrededor, pues lo que han buscado es el bien común del deporte. Y en el tenis creo que ha ocurrido todo lo contrario. Creo que ya desde hace mucho tiempo quienes han estado en esa silla parece que lo que han buscado es su bien común, como en tantas otras federaciones. Y cuando eso ocurre, el deporte pasa a segundo término. Y lo que importa es, en muchas ocasiones, llenarse el bolsillo, hacer negocio, mantenerse ahí. Y si no eres tú, entonces tu amigo para mantener tus ideas y mantener tu modus operandi, que no va en beneficio del deporte. Y creo que eso ha ocurrido en el tenis desde hace muchísimo tiempo. Y pues así es. Es difícil. No le veo la intención a quienes desafortunadamente han estado ya en estos últimos años al frente del tenis de buscar el beneficio del deporte. Y creo que eso sí ha ocurrido en el golf. Y por algo los resultados ahí están. Y por algo hay una posibilidad. No es tan sencillo porque se tiene que dar un resultado fantástico el último fin de semana. Pero hay una posibilidad de que un golfista mexicano gane la FedExCop. Y en cambio, en el tenis, no hay ninguna posibilidad de tener un mexicano en singles próximamente en un torneo mayor. Ninguna de ninguna de ningún titlan, dirían por ahí. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Estamos viendo el US Open y pensar que ahí en el US Open, en Flushing Meadows, hay un lugar donde hay placas con los nombres de los ganadores históricos de ese evento. Y ahí hay mexicanos. Los mexicanos ganaban el US Open. Ahí estaba, pues, entre otros, Palafox con el Pelón Osuna. El Pelón Osuna. El Pelón Osuna en individuales. Sí. Creo que Ramírez ganó un US Open en dobles. En fin, vamos a la pausa. Ya regresaremos.